Hay un niño Se cojina, nene, mujer a jugar Esa hay prueba, mano, vente, me Me salto a la nicotina este día Aguaje de algo a vos es mí Y por ahí, por adeo, hay bote en mí Se asumía y por amor de mar Recerá a clavelina a ver Donde hay bote en mí, te llevo a paz